qué tal amigos y amigas bienvenido a otro vídeo tutorial en el día de hoy vamos haciendo la canción que se abre los cielos de cristian de clario como ya lo saben en el título pero déjenme decirle hermano que esta canción le vamos a pedir en par de partes a 1 2 3 4 vamos a ver en cuatro partes ok técnicamente como algo de cinco pero por ahora cuatro lo que vamos a hacer lo siguiente la primera parte va a ser lo que es el verso donde se comienza a cantar la segunda parte el coro la tercera parte va a ser el piano solo que hace como y eso es lo que hemos haciendo que es en el piano solo para la introducción a otra vez al coro al verso del verso no vamos a la parte de solo el parte 3 verdad después del precio es el cuarto y ahí terminamos ahí concluimos todo ok eso no se digan hermanos hermanos yo voy a tengo aquí mis puntos a comenzar voy a poner el título aquí verdad que sé que se abra el cielo ok lo que vamos a hacer es la parte 1 verdad que es el verso voy a poner aquí verso y vamos a escribir por ahora las notas vamos a escribir la fa sostenido menor re y la su mano este cántico tiene este cántico lo cantan en dos tonalidades que tiene clario yo he visto una que la canta en la y otros si bemol honestamente la diferencia no es es muy diferente tenemos el la y si bemol en medio tono diferencia solamente lo movieron seguro porque alguien para que sea un poco mejor para que no se fuera su voz no sé pero a veces lo canta en si bemol a veces lo canta en la no 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 es ni no esto no quiere decir que esté incorrecta la nota si nuevamente está tan cerca que no importa si quiere que haga un vídeo en bien en b flat si bemol déjame saber en su comentario ok pero vamos a comenzar esta canción en la lo vamos a hacer lo siguiente como le dije verdad por ahora escriba nada más las notas yo lo voy a explicar ok el verso va así verdad tengo la letra eso sería vamos a comenzar aquí lo que vamos a hacer aquí es primeramente hermano poner el tiempo este se va a hacer este ocho veces eso quiere decir que vamos a contar uno hasta el ocho este solamente dos este dos y este cuatro ok somos de los siguientes y voy a escribir aquí también abajo eso sería ocho dos igual dos dos y dos ok somos de los siguientes listo contando con tiempo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro y uno dos tres cuatro bueno conocer estar 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 pues mi este si lo miramos bien aquí hermano este se queda normal se queda normal se queda normal de aquí a aquí este ya no este es el cuatro pero este ya no hace cuatro se divide en dos en dos para hacer como un como un acorde de paso como de la un acorde de paso para ir al coro espiritu verdad ok pero ahora vamos a regresar lo que es a los a las inversiones o tienen dos opciones aquí pueden hacer la primera impresión vamos a hacer vamos a la que se la ruta por ahora recuerden hermano que no hay correcta una forma correcta como tocar esta canción es más o menos en términos de inversiones es que se hace más fácil pero mi sugerencia es que en la ruta de ahí se van a lo que es primera inver de fa sustenido menor se van a la segunda inversión segunda inver de re y se van a la primera la ruta ahora hermano si no sabe hacer inversiones yo abajo tengo un vídeo un vídeo tutorial en la descripción sobre inversiones ok se lo dejo ahí después aquí el la vamos a hacer igual la ruta posición ruta vamos a hacer la primera inversión primera inver en fa sostenido menor a en el re va a ser segunda inversión y la base la ruta porque tenemos la banda vamos a hacer el más cerca sería ahí la que es la primera inversión de primera inversión de mi ok solo voy a tocar esa partita una vez más con la letra a ver si puedo tener la letra todo sería listo sería adiós bienvenido a este lugar recuerda que aquí hacemos 3,4 comenzamos otra vez 1,2,3,4 o внимание nada ok algo que quiero que sepan aquí hermanos que se den cuenta que es la 8 fa sostenido 2 re es 2 pero la aquí es 4 y eso quiere decir que seamos 4 aquí cuando vamos otra vez al ver, la segunda parte del verso Hacemos 8 veces Técnicamente tenemos que contar 4 más 8 Esa parte sería como 12 ¿Qué quiere decir de 3 tiempos? 3 bar Pero hasta aquí está el verso hermano Hasta aquí vamos a dejar el verso ahí Si tienen unas preguntas Por favor, dejen su comentario Yo contento de responderle abajo Coro Ok, son el coro Vamos a escribir esto Re, mi, fa sostenido Después vamos a escribir aquí Re, mi, fa sostenido Y después un mi Y vamos a hacer esto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y mi Vamos a hacer 4 Esto de aquí lo usamos 2 veces Ok, eso sería así Esto aquí sería Pero el tiempo va 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aquí abajo 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ok, eso se hace 2 veces Ok, eso se hace 2 veces Ok, ¿verdad? Hacemos Espíritu Avívanos Te amé Amos Dios Ok La segunda vez O una vez que lo hagamos una vez, hermano El mi se hace un tiempo Quiere decir 4 veces La segunda vez Cuando regresamos Otra vez Y al mi No es 4 tiempo Creo que es 8 Se dobla para Hace el doble para ir al intro Del solo Ok So Voy a hacer otra vez Voy a hacer una vez Después otra vez Y la segunda vez Me voy a alargar el mi Porque se alarga ¿Listo? Esto sería Espíritu Cuente usted Yo canto Avívanos Te amé Amos Dios Oh, ¿sabe? ¿Sabe que se me olvida, hermano? Los Los este Los inversiones Aquí podemos hacer Que es la segunda inversión Segunda Inver Ok Después hacemos La primera Segunda Segunda Inver Ahí hacemos La primera inversión Para que se acerque Inver Hacemos lo mismo Aquí, ¿verdad? Segunda Inver Segunda Inver Y Primera Inversión Entonces Hicemos La primera Inversión Primera Inver Ok Voy a hacerlo Una vez Recuerda Una vez Regreso Es cuatro veces El mi La primera vez Que el coro La segunda vez Vamos a Son ocho veces ¿Listo? Uno Dos Tres Cuatro Espíritu Avivanos Te Te anhelamos Te anhelamos Segunda vez Espíritu Avivanos Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Uno Dos Tres 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 Ok So el mi Ahí se hace dos veces Dos tiempos Quiere decir Que la segunda vez Contamos ocho veces Ojalá que lo llegaron A ver ahí Si no Retocede El video Y trata de contar Y este se le va a notar Que si entra Si lo contamos Ok Ahora nos vamos a entrar Con lo que es el piano solo Si yo lo voy a poner Por ahora Como el Yo lo voy a llamar No es solo Pero yo lo voy a llamar Este Pre intro Solo ¿Verdad? Porque este es el intro Para ir Este es el solo Para ir el intro Otra vez So Lo que voy a hacer Es lo siguiente Las notas son lo siguiente F sostenido Re La Y mi Pero si lo escuchan bien Hay dos formas De esta parte Más o menos Ahí puede ser Paso unido Otra vez Lo vamos a hacer así Ok Eso sería Fa Re La Y otra vez Esto lo voy a borrar Otra vez Re La Re La Después La Re La Perdón La Mi Ok Entonces sería Si quieres hacer solo el acompañamiento Va a ser lo siguiente Va a ser lo siguiente Dos Cuatro Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Un Tres Sería ¿Verdad? Aquí Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Se queda Tres Cuatro En silencio Uno Dos Tres Cuatro En silencio ¿Listo? Sería Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Uno Dos Tres Cuatro Pam Relan Relan La, la, mi 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Ok? Ese sería el acompañamiento Ahora, ahí le puedes poner cualquier inversión ¿Verdad? Puede ser Por ahora voy a ponerlo Vamos a hacer lo que es la primera Primera, Invert Para escribir el corto y video voy a poner Segunda, Invert Después, la ruta ¿Verdad? Y Segunda, este sería Segunda, Invert Ruta Y esta sería Ruta otra vez Y esta sería la primera Inversión ¿Ok? Así prácticamente sería lo que es el solo Pero Hace un pianito ahí Voy a borrar esto por ahora Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner aquí Left And right De la mano La mano derecha sería La Re Do sostenido Re Do sostenido Después Do sostenido Así Flat Ah, B Perdón Sería Otra vez Ok Y el acompañamiento de la mano derecha va a ser así Fa sostenido aquí Así que aquí hacemos el re junto con la Se recuerda que aquí es donde contamos 1, 2, 3, 4 ¿Recuerda? Hacemos 1, 2, 3, 4 Es vacío Y otra vez aquí re con la Después Después hacemos aquí la porque no quedamos en la y después queda en mi ¿Ok? Sobre esta partecita es igual como lo apliqué 1, 2, 3 y 4 Es silencio 1, 2, 3 y 4 Es silencio ¿Ok? Eso vamos a hacerlo Aquí, de principio ¿Listo? 3, 4 Pa, 2, 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 3, 4, 4 Pa, 2, 3, 4, 5 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 Pa, 2, 4, 6 Pero recuerda que este mismo está en lo que es la nota hermano Usted puede hacer el acorde y tocar el solo más duro esto de aquí Para que hagas énfasis hasta dos sería Entonces hacemos el la mismo Ok, ahí sería todo prácticamente Ok, ahí sería lo que es la parte De solos, te recuerda que dos solos es una vez Después de una vez, sé por qué va Tres, cuatro El verso Ok, so Después del mano, ahí tenemos el verso El coro, el solo del piano Después entra el coro otra vez Después del coro, se repite Otra vez, perdón, perdón, después del solo Del piano, entra el verso, del verso del coro Después del coro Viene otro piano solo, que es lo mismo Viene el mismo, ¿verdad? Viene el mismo otra vez Sería igual así Después que haces eso varias veces Creo que son dos veces después que haces eso en el piano Suelta la segunda parte, ¿ok? Si hacemos el Después va Y hacemos así Y va a lo que es el bridge El puente Que sería Ok, voy a borrar esto aquí Después de ahí, hermano Es lo que es el puente ¿Verdad? El puente Que sería, ¿verdad? Sería Estamos ahí Y esa parte es facilita So ahí lo que vamos a hacer Lo único es fa sostenido menor Es igual, ¿verdad? Re La Y mi Y vamos a hacer lo que es igual Vamos a hacer la primera inversión Primera inver Segunda inver La ruta Y vamos a hacer la primera inver Y el tiempo es igual X4 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 Solo que ahí yo comete un error Ahí yo comencé a cantar junto con la cora Se canta Dijimos que el solo terminaba, ¿verdad? Terminaba en ni El solo ¿Verdad? Eso sería Aquí se canta Que se abra Y comenzamos aquí Eso sería Que se abra Cielo Tómame Señor Ven aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra Cielo Y ahí Repetimos lo mismo Después viene Que el cielo se ama Te abra Tu reino se viene Aquí Déjame cantar la letra P Tengo la letra aquí Y esa aquí Oh no tengo esa parte Bueno esa parte va En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Y así Y ahí prácticamente terminaría todo hermano Porque uno dice Una parte donde dice Que se abra Los cielos Ven aquí Ven aquí tu reino Oh gran Dios Después Los tararachas No se abren Que tu reino se viene Y aquí Algo así dice la letra ¿Verdad? Y de ahí De esa partida Se va Termina ahí Y después Termina En una Administración Adoración Si lo quieren Nada más quedarse ahí Y pueden Ahí te terminan Pueden Si tú eres el teclista De la iglesia ¿Verdad? Hoy Y cantas Puedes administrar Y al pueblo Señor Te adoramos Te exaltamos Diga Ahí le puede decir De todo Levantamos Tu nombre En alto Y te cantamos Solo a ti Te exaltamos Solo a ti Te deseamos Aleluya Dios poderoso Ahí le puede decir De todo Quédanos en esta misma parte Y Y ahí comienza La verdad Que Espíritu de Dios Ahí fluye Pero hasta aquí Creo que está todo Si tienen alguna pregunta Sobre Sobre este cántico Si tienen una duda O algo se le quedó mal O no lo expliqué bien Pueden dejar su comentario Abajo hermano Hasta aquí Ha llegado el video Si le ha gustado el video Si este video Ha sido bendición No se olviden No se olviden de poner un like Y Obvio Si no has suscrito a mi canal Suscríbase a mi canal Para mirar más contenido Como esto Ok Nos vemos Que me lo bendiga No se olviden de poner uno No se olviden de poner uno Lefre Gracias.